¡Bien, macho! ¡De una, de una! ¡Bien, macho! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Salva! ¡Muestra! ¡Está rebalota! ¡Acá a la izquierda! ¡Viva, ahí! ¡Marcha! ¡Adentro! ¡Bien! ¡Viva, adelante! ¡Bien, bien! ¡Viva! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Lacado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Ahí ven! ¡AHydos! ¡roadsante! ¡ROPE! ¡ROPE! ¡Oracias! Listo. ¡ROPE! ¡ROPE! ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Miren a por alrededor! ¡Miren a por alrededor! ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Vivo! ¡Falta! 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 ¡Canda! ¿De cuánto van a vos 10? ¿10? ¿10? ¿10? ¡Canda! ¡Canda! ¡Frente a la pelota! ¡Frente a la pelota! ¡Está acá! ¡Dónde está de nuevo! ¡Tienen cuatro falcas! ¡Ey! ¡Vivo! 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 ¡Falta! 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 ¡Vivo! ¡Rosé! ¡Rosé! ¡Falta! ¡Falta! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Diga! Ya, volcanic! Venga, 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 la bola Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 v ¡Vamos! 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 ¡Viene, hombre! ¡Espéralo, Mateo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ey, matando de un lado nada más! ¡No te quiero ver tu tiempo! ¡Ey, que tiene que salir a matar! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Cuídalo! ¡Ey! ¡Japi, papi! ¡Venga, papi! ¡Así como vosotros! ¡Vamos, bro! ¡Viva de mirado! ¡Al cortoro! ¡Javi, con la falta! ¡Javi, si le falta, qué pena! ¡Oye, todo es! ¡Oye! ¡Ya la vida, loco! ¡Oye! ¡Después de tres horas, hombre! ¡Está en aquel! ¡Madre, loco! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No puede ser más, Javier! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A este hombre, ah! ¡A la maternidad, por favor! ¡Lo mató! ¡Bien, en medio! ¡Borre, vamos! ¡Uno que entre, uno que entre! ¡Bien, Henry! ¡A la vara, a la vara! ¡Mirate tirando abajo, a la vara, vamos! ¡Bien, Henry! ¡Danny, ven! ¡Quenalba! ¡Ey! 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 ¡Venga acá, venga, chas! ¡Vamos, ven acá! ¡Vamos, vamos! ¡Leo, la tiene! ¡No usted la ve en la! ¡Vamos, mira! ¡Es que tiene que tener que un! ¡Eso tiene que ver! ¡A la vara, a la vara, a la vara! a salir, a cubrir y si la de papá eso no se hace bien ¡Vamos! ¡Sin falta! ¡Vámonos! ¡No hay que cerrarlo! ¡No hay que cerrarlo ya! ¡Acae un! ¡Cae en todo! ¡Vámonos! ¡Vengan! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Bien! ¡Pero bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta! ¡Vamos! ¡Falta! ¡Por la banda! ¡Aquí no fue falta! ¡No fue falta! ¡Vamos! ¡Falta! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Sin falta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Luka! ¡Vamos Luka! ¡Esa es es la luta! ¡Vamos Luka! ¡Venga! ¡Buque de falta! ¡Mantenla, mantenga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calo todos el lucho de lado! ¡Vamos, vamos! ¡Puerta! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Puerta la falta! ¡Puerta la falta! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Veja, deja! ¡Veja! ¡Vamos ahí, papi! Papi, no la pierdas Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Si falta Si falta Si falta Si falta Si falta ¡Abre, escurre! ¡Pegarle, pelle, pelle! ¡Pegarle, pelle! ¡Pegarle, pelle! ¡Eh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Pateada, cumbana! ¡Como si quisiera! ¡Dátela! ¡Dátela! ¡Dátela, sentida! ¡Mira! Gracias.